700 morelenses ya somos usuarios de la alberca semiolímpica del Centenario. Hay clases de natación y también sesiones de hidroterapia. En Morelos, reabrimos la alberca del Centenario y promovemos la activación física entre la población. A un año de gobierno, Morelos se recupera y avanza. Primer informe de gobierno. Morelos, anfitrión del mundo.